Yucatecos cumplen y se ponen al día con el reemplacamiento vehicular. Está todo listo para celebrar un aniversario más de la Fuerza Aérea Mexicana en Yucatán. Invierten en la mejora de calles en Cholul. Ciudadanos se quejan en contra de empresas gaseras debido a su mal servicio. Esta y más información en Cipse Noticias.